Nuestro querido regidor Cecilio también, bienvenido, perdón, señor Alberto, Michelle, gracias, dos mil diecinueve. Ya no me den chocolate, por favor. Mi nombre es Mauricio Lira, a través de www.noticiaspb.com, en la red social de Facebook, en la tradicional partida de Rosca de... Y vamos a escuchar en unos momentos más a nuestro alcalde, el ingeniero Arturo Arroyo. La Rosca de Reyes, en este lunes, siete de enero del dos mil diecinueve ya. Ahora, en unos minutos más, Arturo Dávalos Peña, el presidente municipal, estará encabezando este evento y de alguna manera ofrecer un mensaje a la ciudadanía a través de esta transmisión del www.noticiaspb.com, en la red social del Facebook. Mi nombre es Mauricio Lira, ahorita Arturo Dávalos Peña se encuentra saludando a ciudadanos y a funcionarios que lo acompañan. Ya estuvimos transmitiendo esta mañana desde las instalaciones de la unidad municipal administrativa de la UMA. Ahí se llevó a cabo la tradicional partida de Rosca en punto de las diez, con un chocolatito. Y ahora es aquí en el patio de la presidencia municipal, en donde regidores y funcionarios, pues, se están acompañando en esta festividad tan importante. Aunque oficialmente la partida de Rosca es el seis de enero. Bienvenido, regidor Eduardo Martínez Martínez. Se da tiempo para que en el día laboral, siete de enero, se lleve a cabo este evento familiar y de tradición. Esa es la rosca que será partida en unos minutos más. Una buena afluencia de ciudadanos también, de quienes quieren compartir estos momentos. Ya en el inicio de este año, al final se observa a Arturo Dávalos Peña atendiendo a algunos vecinos que lo abordan. Ahí está saludando al final, al final, al final, en aquella oficina y ahí se viene acercando. Me voy a meter porque en unos minutos más estará departiendo esta rosca de reyes y, por supuesto, saludando a los ciudadanos, a los funcionarios y a los regidores. Mi nombre es Mauricio Lira, a través de www.noticiaspb.com en la red social, deseándoles a nombre de Noticias PB que tengan un excelente inicio de año, que todos sus sueños se cristalicen y, sobre todo, que cumplan todo lo que tienen prometido. Elvia, estamos en el patio de la presidencia municipal, aquí en el centro, en donde se ha preparado esta mesa. A un costado mío, del lado derecho, se encuentran las bebidas, lo que es el café, el chocolate y el atole. Y, frente a mí, se encuentra esta pieza de rosca. Vamos a acercarnos, saludando a cada uno de los regidores. Digamos que la salutación de inicio de año. Bullying, ¿verdad, cabrón? Bullying. Ahorita me hago para atrás. Oh, ya empieza el bullying aquí con los compañeros de los medios de comunicación. No se crean, buena vibra. Ellos no están tomando fotos, no están transmitiendo y nosotros. Clara Morales, saludos, qué rica rosca. Y no se preocupen por si la dieta y que el sobrepeso. Ahorita hay que disfrutar. Vamos a escuchar el mensaje del ingeniero Arturo Dabalos Peña, presidente municipal de Puerto Vallarta. Va a hablar Arturo Dabalos Peña, vamos a escucharlo. Muchas gracias, buenos días. Primero que nada, agradezco a todos ustedes que estén aquí el día de hoy, iniciando actividades administrativas, porque actividades operativas, con el turismo que nos llegó a Puerto Vallarta en estas fiestas guadalupanas, navideñas, de fin de año. Pues la verdad que nos ha ido muy bien. Y en cuestiones de trabajo también nos ha ido muy bien. Muchísimo trabajo en aseo, iluminación, lo que es parques y jardines, seguridad pública, protección civil y bomberos, tránsito municipal. Y yo agradezco a las regidoras y a los regidores que el día de hoy me acompañan aquí para partir esta rosca y desearles a todos los vallartenses, a todos los funcionarios públicos, un 2019 lleno de éxitos, en donde la paz, la armonía, el amor, la tranquilidad, el trabajo, esté siempre de nuestro lado, pero sobre todo, que nos dé salud. Que nos dé salud a nosotros, a todos ustedes, a todas sus familias, porque creo que es lo más importante. Así es de que, muchas gracias a mi esposa que está aquí conmigo, regidoras, regidores, muchas gracias por acompañarnos. El deseo de nosotros es para todos ustedes, y que por supuesto, como funcionarios públicos, como servidores, estamos siempre a la orden. Desde la trinchera de cada uno, desde los cubículos, de los regidores, de las regidoras, de su servidor, de los funcionarios públicos, los directores, que deben de atender a los ciudadanos como debe ser, porque nosotros somos empleados de todos ustedes. Ustedes son los que nos pagan a nosotros. Nosotros debemos de servirles a todos ustedes. Y el que no sirva, pues que se vaya, ¿no? Y el que no sirva, que lo denuncien también. Y nosotros, para eso estamos aquí. Así es de que, enhorabuena, muchas felicidades, feliz año 2019, les deseo éxito, bendiciones, por supuesto, salud, paz, amor, y que todo mundo disfrute de esta deliciosa rosca, que es la rosca número 42, que me como ya en estos días, ¿verdad? Así es de que, muchas felicidades para todos ustedes, y adelante, bendiciones a todos, muchas gracias. Es el mensaje de Arturo Dávalos Peña, el presidente municipal, y viene la partida de rosca. y vamos, pues, a contar, ¿me ayudan? ¿A la una? ¿A las dos? ¿Y a las tres? Vamos a ver si salió bonito por ahí. ¡Ay, ay, ay! Veamos, veamos. Comido con suerte, los alcaldes, también la maestra, vamos a ver si hay también. ¡Bonito, mal presidente! ¡Tamares! ¡Habemos tamales! ¡Muy bien! Muy bien, vamos a ver. A ver, adelante. A ver, adelante. Alicia, ahí está. Nada, nada, por aquí, nada, por allá. Señora Cande, Cande, señora Cande. ¡Échale, hija! A ver, aquí mi calorel, los dos. Unquita. No, no. Ahí está, Norma. Tampoco maestra, ¿verdad? Ahí está, Saúl, ahí está, Saúl, ahí está. Cuquita, ¿no? ¿Y no, Saúl? Nada, Saúl. Nada. Ah, sí, acá tú. Cuquita, sí. A ver, Cuquita. Cuquita, ok. A ver, Saúl. Ahí está, señora Cande. Ahí está, señora Cande. Ahí está el molo. Ahí está el molo. ¿No? No. Creo que no. El profe Michel. Eduardo. ¡Eh, Luz! Salúdame a la familia. Gracias, Luz. Tampoco. El llor de Carmina tampoco. El llor de Sencillo tampoco. Búscale bien, búscale bien, Lalo. Búscale bien. Bien, pues, esta es la festividad de la partida de Rosca. Muchísimas gracias. Mi nombre es Mauricio Lira. A través de www.noticiaspb.com en la red social de el Facebook. Gracias, Brila. Me también yo no te物. Gracias. Gracias.